Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Mestose Continuando con el gameplay de God of War Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos agarrado el primer collar de acá del laberinto De patos verdes Estamos al lado de una catarata que hace mucho ruido Y se abrió esta escalera donde estoy subiendo, ahora es lo que por aquí Y ya empezamos con estos desgraciados a fregar la pita Ah ya se, esperense, ya se que voy a hacer Antes de ir por ahí Voy a bajar Y les voy a meter mis almas estas Ahí les va Ahí me peguenles Ahí me peguenles Eso, eso Ah ya se me acabaron Baja, baja, ¿por qué no baja? Ay Dios Ahí les dejo otra vez Ah, es para recuperar vida Porque casi Eso es Ay no No, 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 no Me va a patear Casi me pateé el degraciado Ahí te va Cúquense, cúquense Cúquense A ver, permiso Estoy apurado Ay Dios Ay, ¿qué pasó? Ay, se me buggeó el pinche crack Muy rápido Como que traspasé el muro Casi me muero Casi me muero Listo ¿Y esto? ¿Qué hacía esta cosa? Ah, ya Bajaba esa cuerdita ¿Y dónde era eso? Ah, ya Donde el escudo Ah, tengo que regresar hasta ahí, ¿no? Y de ahí agarro el otro collar Y de ahí voy de nuevo Sí, sí, sí Ay, ese puente Todavía tengo que volver por ese puente Era una mamá Ya me olvidé Que era así Bueno Pues a regresar Claro que Se me buggeó el Kratos No, espérate Ay, qué suerte Qué suerte que estaba en el piso Y casi me morí Ay, no Ay, ahora ¿Qué quieres? Muérete 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 Que me mueras Que me mueras Muere 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 Lo malo es que Kratos hacia abajo No va rápido Después Kratos dijo ¿Por qué no uso mis espadas para trepar? Es más fácil Vamos, pues sí, es cierto ¿Por acá puedo bajar? Ajá, sí puedo Oye Cuando tengo que regresar por aquí Porque ya no es por ahí A huevo Bueno, y tengo que regresarme ahora Todo este camino Podría dejar el collar Pero no me lo voy a poner Lo voy a poner después Así que regresemos Sí, por acá es Soy una hermosa mariposa Vamos a girar esta Gírale, gírale Corre, güey No, espera Espera No Mentira Hermano Ahí ¿Quién habrá hecho este puente? Ah, sí Pues ya sabemos Que lo hizo Patos Verdes ¡Bicho, Patos Verdes! ¿Quién hizo este puente? Bien, que sabemos Todo lo hizo Patos Verdes Que yo hice este pilar Que yo hice esta cueva Que yo hice la telaraña Que pucha araña ¿Quién se creyó? Patos Verdes Era un chucha, ¿tabés? El mejor ingeniero Y se murió Y si era el mejor ¿Por qué se murió? Que fuera inmortal ¿No? Vamos para arriba Cicratos En la secundaria De Estados Unidos ¿No? Y me metía con la cuerda Porque acá en Perú No se hace eso Yo ni en pedo Puedo hacer Apenas barras Y eso Y me estoy arriesgando Que es que Que No, no Se me vino el ascensor Espera ¿Te tengo que ir por acá? ¿Te tengo que ir por aquí? Ah, sí Ok Apenas jale la palanca Se abre la puerta Ay, ¿qué pasó? Un pinche screamer Y tengo que mandar la caja aquí Y esto es con tiempo Si no me muero Ay, ¿qué pedo con el juego? ¿Vieron que aparece como que Se aparece así un zoom Medio raro? Ok, se cierra la puerta Es un cronómetro No sé cuánto tiempo Será por tiempo Y no me puedo quedar tanto tiempo así Rápido, rápido 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 Ay, Dios Se rompió la tira Ay, ya está Qué easy Este es el más fácil todavía Porque el otro todavía Tienes que cranearla más En cambio Este es velocidad Pero Ni siquiera tienes que ponerlo En un punto específico Solo Tienes que llegar Y ya está Listo Adiós Listo Fácil Muy rápido Muy fácil Y como Kratos sabe hacer El doble salto Que supuestamente Se tira un pedo Y ya Listo Vámonos A huevo Espera Y ese ascensor que subió ¿Había algo abajo? Porque Pues no me acuerdo Me entra la duda Me entra la duda Te la duda Bueno, no Esa es otra cosa Ya no importa Dejémoslo No sé Ya No me importa Sinceramente Ya no quiero regresar Porque ya me bajé Todo eso Y si era otra cosa Importante Pues ya Que no Según había cofres Y si hay cofres Pues No necesito tanto Sé que quería sacar El 100% Pero Pero Bueno Los cofres son relativamente Útiles Pero solo para ciertos Ciertas armas Ya estoy usando Las que necesito Ya no necesito más Aunque Bueno Esta por ejemplo Esta arma Es muy parecida Al arma final Que voy a usar En el juego O sea Porque va a usar Un arma Pesada Pero ahora No necesito Así que Bueno Ya tengo los dos collares Vamos a ponerlo Y se da la vuelta Ahí está Y se abre Un pedacito De este puente Loco Porque después Se pone a Abrirse Y a cerrarse La porquería Esta No Pispatos Verde Dijo No Vamos a hacer eso Listo Y ahora se abre El otro Y después Al mismo tiempo Empiezan a abrirse A cerrarse Abrirse A cerrarse Chinga La verdad Mira ya A ver Ya se empieza A cerrar Oye Y como que dices Patos Verdes ¿Por qué eres así? Eso es Por si acaso Abrimos esto Eso es Y bueno Si Kratos No tuviera El doble saldo No llegaba Ni loco Y lo raro Es eso Porque es el único Humano Que puede hacer Eso En todo El juego El sendero Ante Kratos Estaba despejado Aún así Los recuerdos Volvían rápidamente Tan familiares Y permanentes Como las espadas Encadenadas A sus Recuerdos De lo que había Hecho En nombre De Acces Recuerdos De cómo Se había Convertido En un siervo Del dios Se asesinó Aéreo En una bestia Bueno Casi Humanidad Arrebatada Y sustituida Con la voluntad De asesinar Nadie Estaba salvo Ejércitos Enteros Cayeron Ante Kratos Y los soldados Que le siguieron En su interminable Camino De conquista Todos En el nombre De su Amor Aquellos Que ofrecían Algún tipo De resistencia Eran asesinados Con rapidez Han construido Un templo Para ofrecer Sus oraciones A Atenea Todo este pueblo Supone Una fenta Al gran Ares Que mate El pueblo Hijo de fruta Arrasato entero Embravecido Por el dios De la guerra El ejército De Kratos Era despiadado Temido En todo el mundo Por su crueltad Solo les importaba La conquista En nombre De Kratos Su gran líder Que se había vuelto Casi invencible El no temía A nada Pero había Algo distinto En este templo Algo prohibido Todos sus instintos Le decían Que nunca debería Haber cruzado Su umbral Nunca debería Haber entrado Ten cuidado Kratos Los peligros Del templo Son mayores De lo que crees Pero Kratos No hizo caso A la advertencia Del oráculo Del pueblo Llevar el oro En general Su ambición Aquellos Que se le opusieran Muere 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 Toma Mierda Tú tampoco Te saludas En ese instante La gloria La gloria de la que había Disfrutado Se convirtió En horror La imagen De sus dos últimas Víctimas Le acompañaría Al resto De sus días Con ese acto Kratos Supo que no podía Seguir sirviendo A su maestro Ahora Ahora tenía Otra misión La muerte De Ares Mataría Al dios De la guerra Ares Morirás Por lo que hiciste Esa noche Como no Hola ¿Cómo están? Gracias O me parece O mis armas Están durando menos Creo que me han dicho Eres muy poderoso Demasiado Si acaso Les dejo más Pero Ay no Casi me muero ¿Cómo se hacía? Poner R1 Poner R1 Poner R2 No me acuerdo Ay no Ya me morí Ya me morí No Ay no Estás muerto Por pendejo Estás muerto Como se hacía Para impulsar No me acuerdo Ah Ah Poner R2 Ah Consigui Ay No mames Ya me había olvidado Sinceramente Ay no Ya No hay nada aquí No Bueno Para arriba Vamos para arriba Ah Espera No me digas que ese es el ascensor De allá Lo que vi No No creo Este es otro A ver Hay que ver algo por aquí No hay nada Vamos para el otro lado Hay algo por acá Tampoco No hay nada Que chingajo No hay nada Ah no me equivoqué Puedo ver Eso quería Era para romper Todos estos ataúdes Uy ¿Qué pasó acá? ¿Por qué me sale esto así? Qué raro ¿Por qué me sale Como que la luz del sol Así toda PIXELEA Ok La tumba del arquitecto Aquí llegamos a la tumba del arquitecto Vaya Vamos a guardar esa parte Aquí es importante Ok Listo Creo que hay algo acá Así por ahí Me quedo Si acaso le meto rayito Porque el rayito ayuda mucho No hay nada por aquí Esto era Hay algo para abrir la puerta De allá De una de las De las tres puertas Son tres No 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 Es que lo salté mal ahí Si ya me di cuenta Por eso estaba diciendo No desde hace antes Desde mucho antes Bueno ya No necesito apretar ese botón Ahorita O sea Caramba Uy Ya me morí Ay no No mames Kratos En serio En serio Se resbaló Me paré muy al cantito Juajua Ahí 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 Eso Ya está Ahora si no me caí Nada A ver La cuestión es esa de aquí Que se tiene que abrir Yo podría abrirlo Yo podría abrirlo así ¿No? Pero no se abre Este tan sólido Como la chingada Entonces Pues vámonos A ver si puedo romper esto Mínimo Rompí unas cosas de allá Me voy a tener que abrir Por ahí Quiero ver Si hay algo más A la izquierda No me acuerdo Si hay una cosa acá Creo que esto Debo moverlo Para un botón Que no me acuerdo Donde era Creo que ese era En el hueco ¿No? Eso Eso tenemos que mover Acá en el hueco A ver A ver ¿Cuánto le empuja? Ok Si Si le empuja bien Uy Creo que le mandé Al barranco Casi Le mando Al barranco Vamos a romper Todo aquí Eso no se rompe No No se rompe Algo más Por aquí Unas Que otras Maderitas Ya Este Este no va acá Yo me acuerdo Que Este iba al hueco Ahí para allá Si siempre te hacen así Al revés Todas las cosas Yo sé que Este va acá Ya Lo dejamos ahí Y después Tenemos que usar La otra plataforma Para romper eso Y después Otras cositas Que se van a ir haciendo Poco a poco A ver si lo hago rápido Al menos Ya me adelanté En eso Hola causa ¿Cómo estás? Bueno Chao Hola Sí, sí Hola Tu marido Seguramente Bueno Chao Se quedaron ahí Ni siquiera Me pegaron Ah Mira un gordito Ahí te dejo Gordito Ya se murió Le voy por aquí A ver que hay Abre Espera Unos Cogrecitos Por si acaso Lo dejo ahí De la vida Por si acaso No creo que necesito Ahí Perritos Ahí ¿Cómo ¿Cómo subo ahora ahí? Por acá Acá les dejo Más perritos Acá hay más cofres Acá hay más cofres Ajá Eso sí Te va a matar Estos eran Los importantes Bueno nada más Era para los cofres Parece El perrito Aquí ya no hay nadie más Para pegar A ver Este tenemos que mover ¿Atrazo? Ok Ah Para ahí Ok Ahí movemos Y nos acercamos Aquí Y jalamos la palanquita Listo Ahora lo recogemos Listo Ahora lo movemos Para el otro lado Para el otro lado A huevo Va una Vamos para la siguiente Ya ves que aquí era Ya van dos Y falta la tercera Que es bueno Cruzando ese puente loco Y ese es lo Ese es lo frega A ver Ah ya vinieron sus maridos Váyanla ya Ay cuidado 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 Ay 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 Despacito Despacito We No 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 Ay chingada Cierra maldita Ya lo iba a hacer A la primera Dime que Ya están puestos Ok Si están puestos No parece No cierra Casi me voy Contra la sierra La pasé por encima No sé cómo Ay 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 No 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 tra... Ay 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 wey No puede ser Vamos de nuevo Ay me la pasé por encima De nuevo No 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 Ay por suerte Me agarré No sé cómo Caramba Mucha huevada Ay te mando Ay te mando de nuevo Cuánto pesará Kratos Como para apretar Ese botonzote Unos Mil kilos Ay 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 No lo paso a la primera A huevo Listo Esa debe ser la esposa De Don Patos Y ese debe ser Patitos Será Pepatos Este A la causa ¿Qué te pasó? La nota dice Intento Intento detenerme Ella dijo Que los dioses Eran necios Que yo también lo era Puede que tenga razón Pero acudieron a mí Creyeron en mí Había que detenerla Pero ahora sí hay Toda mi familia No puedo continuar O sea que este es El queridísimo Patos Verdes Tercero Que se murió acá En el verde Y acá hay un montón De planos Que están todos borrosos Dice Patos Verdes Tercero Esbozo de las muchas trampas Que pueblan El templo de Pandora Al pie de cada esbozo Parece el nombre Patos Verdes Bueno hay un montón De esas Y acá tengo que Sacarle la cabeza A la vieja ¿Por qué todos? Como si Te puede mover Vicio Nostrosidades Pero no le puede sacar La cabeza Bueno le quiere sacar Con cuidado Por eso es que Haces suavecito Pero Ábrete Se rompió la cara Y la pregunta es ¿Cómo es que en realidad Eso era una llave Para abrir eso? No tengo idea Algo más Se hacía acá Creo No Me pareció Si No hay nada más Bueno seguramente Hay un checkpoint Más adelante Y con eso ya lo dejamos Hasta ahí Porque ya hemos avanzado Una gran cantidad Si creo que si es Ahí es el checkpoint Más adelante Así que nada Yo me voy despidiendo Espero que les haya gustado Esta parte De God of War Recuerden Si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Si no están suscritos Ay Dios mío Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao chao Yo me voy sacando Ahí los cofres Me voy despidiendo Porque bueno Ya justo Ya es el tiempo Ya es el tiempo ¿Ves? Ahí está Nos vemos Chao